Como en la Roma Antigua, los vecinos de la urbanización Palo Verde, al este de Caracas, crearon un acueducto muy peculiar, para que cada quien pudiera tener agua en su casa. Desde el primer apagón, el 7 de marzo pasado, que dejó sin energía eléctrica a 22 estados de Venezuela por más de 5 días, los habitantes del edificio que casualmente se llama Roma, al ver que no podían bombear agua hasta los apartamentos, diseñaron un sistema para transportarla desde el tanque de reserva, ubicado en la planta baja, hasta cada uno de los 17 pisos. A mano, con garrafas, tobos, botellas, botellones, con un bolso a cuestas. Como lo hace Ángel, uno de los cargadores, que sube todos esos pisos entre 6 y 7 veces al día para llevarle agua a sus vecinos. Yo lleno primero mi casa, que vive en el piso 3, luego se le hace como digamos una jornada y se la va llevando a las personas mayores, a los vecinos que no pueden, y se le va ayudando, o sea, se le va ayudando a partir del piso 1 hasta el piso 17. Te acuestas en la noche, de repente hay luz, y en la mañana cuando te despertas ya no hay luz, no sabes si es todo el día, no sabes si es un rato, no sabes si rendí la batería del celular, no sabes si llamar, si no llamar, si la gastas, si no la gastas, si es temporal, si son dos días, si volvemos a pasar siete días, o sea, es una incertidumbre increíble. De aquí abren, desde las 4 de la tarde yo cargo hasta las 9 de la noche, porque cargo aquí en el edificio y no en el edificio que está al frente. De por lo menos mi hija siempre salía, ahora no puedo salir porque ella es discapacitada y me toca cargarla. Como vivo en el piso 12, estamos hablando de una niña de 13 años, pesa, no la puedo bajar, tiene que permanecer en casa hasta ver cuando me arreglan el ascensor. Mi hijo practica béisbol, no ha podido asistir a sus prácticas, puesto que el horario de cargar agua es de 4 a 6 de la tarde, que es el horario en que él practicaba. Trato es que no se me baje mucho el agua, porque si no me toca triplicar el viaje. Entonces prefiero hacer diario 6, 7 viajes, que el día siguiente hacer 12, 16 viajes. Ya no sé lo que es bañarse con regadera. Estoy cansada del tobito, cansada del tobito. Tengo dos semanas que no lavo la ropa. Ahí tengo el ropero esperando a ver dónde lo lavo. Estoy que me vuelvo loca, estoy que me vuelvo loca. De verdad, a veces me acuesto y no aguanto el estrés, no puedo dormir del mismo cansancio. Y hay veces que me pongo a gritar, me pongo a gritar. ¿Cuál loca? Porque es que ya aquí no tienes forma de drenar. Yo las primeras horas fueron momentos de muchísima angustia, porque estaba sola, no sabía qué podía hacer de mí. A mí se me dañó toda la comida que tenía en la nevera. No he podido limpiar mi casa. Yo hasta anoche me sentía una alienada porque no me había podido duchar en 15 días como Dios manda. Entre los vecinos nos ponemos en sabrones, jugamos uno. Tratamos de hacer cosas también como para distraernos nosotros y sobre todo a los chamos, que son como los más afectados en estos momentos porque no entienden qué está sucediendo. Ay, imagínate tú. Aquí sola y con todos estos problemas, después de haber trabajado toda mi vida para el país, porque uno cuando trabaja, trabaja para el país. Trabajé 30 años en la electricidad de Caracas, trabajando, estudiando. Para ahora estar suponiendo que a esta edad iba a tener mi jubilación, la pensión, y vivir cómodamente, pues, porque ni eso alcanza. Yo tuve que comprar un diclofenán porque esto es el dolor de aquí. 9.500 y la pensión 18. Los gobernantes deben tener un poquito más de conciencia y pensar en el país. La esperanza nunca se pierde. Yo supongo que en algún momento se arregle esto. Supongo. Bueno, un país tan rico y con tantas personas inteligentes, ¿verdad? Aquí en este país, que inclusive se van para otros países y son destacados, porque son profesionales. Yo soy profesional. Me regalan crema, con chale, muchachos, cuídate. No te estés poniendo mucho el morral, la otra, porque yo me pongo una de 15 litros, que esta es la que estás viendo aquí, y me coloco otra. Porque así, por lo menos, hago los viajes más rápidos y ayudo más a los otros vecinos. O sea, es como todo, tú vas a sentir dolor porque no eres de hierro. Pero me siento muy bien porque todos tenemos agua y todos nos ayudamos entre todos. Lamentablemente yo tengo pendiente una prótesis de cadera, una lesión en la rodilla izquierda. Me imposibilita bajar y subir a cada instante, más sin embargo tengo que hacerlo. Aquí en mi casa yo vivo con dos sobrinitos, uno de 3 años y uno de 7 años. Tiene una condición, un espectro de autismo, y aparte de eso es epiléptico. Estos dos niños han venido presentando diarrea, vómito y fiebre. Yo particularmente hoy me levanté muy, pero muy afectada con esta situación. Es rabia, es impotencia, es incertidumbre, es desesperanza, es por qué. Comentaba hace rato con mi hermana que hay un indicio por ahí, nosotros comentando aquí la situación, que como esta es una zona altamente antichavista, presumimos nosotros que es un castigo también. Porque justamente en esta parte de la urbanización se han hecho muchas protestas en contra del régimen que afecta a Venezuela. Mira, el agua yo creo que es el producto, es la necesidad más, wow, más grande para un ser humano. El agua es vida, como bien se dice. El agua, tú de repente no tienes un plato de comida y tú te tomas un vaso de agua, dos vasos de agua, y bueno, calmas ahí un poquito la cosa. El agua es para limpiar los alimentos, el agua es para hacerte como persona. El agua es para limpiar, para hacer la higiene, el agua es para todo, el agua es vital para todo. Mira, de acuerdo a la respuesta que le dieron a esta comisión que nosotros nombramos, los mismos vecinos nombramos para que fueran a tocar la puerta a Corpoelecto, en el despacho del presidente de Corpoelecto, le dijeron que ellos allá tenían problemas mucho más importantes que resolver, que venían a resolver la situación de Palo Verde. Esa fue la respuesta que nos dieron. Te podrás imaginar la impotencia que sentimos y la incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? Tú me despierto, mirando por la ventana a ver si hay un indicio de luz y pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos ayude porque solamente, mira, yo siempre he dicho, solamente el que lleva la carga sabe lo que pesa, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.